Hola, bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por las llamadas. No, gracias a usted por atendernos, Alejandro. Y el llamado justamente tiene que ver con que van a estar visitando San Rafael, ¿no? En el día de mañana. Así es, sí, con mucha alegría llega el Movimiento Nacional PYME, Monapi. Mañana a San Rafael. Igual yo soy de la casa, Joquín, que sepas que he ido toda mi vida a San Rafael. Y tenemos una fabricita ahí en Cuadro Venegas desde hace 70 años. Voy desde los 3 años, para que sepas. Pero estamos yendo mañana para presentar el Movimiento Nacional PYME y una propuesta concreta de ley que estamos haciendo, tratando de promover y llevar al Congreso. Y vamos de la mano, obviamente, de la mesa de Monapi, de San Rafael, que tiene varios integrantes, que se destacan Nelson Membribe, y Néstor Amuch, y hay varios más, ¿no? Bien. Alejandro, bueno, y el objetivo, ¿cuál es? En este caso, más allá que sos de la casa, no dejas de representar a este movimiento a nivel nacional, pero porque mencionaste algo el Congreso ahí recién también. ¿Cuál es la idea? Sí, sí. Bueno, primero, y ahora llego al Congreso, armamos un movimiento nacional que está, como dice el nombre, en todo el país, en 60 mesas, con empresarios PYMEs de todos los sectores de la economía y de todas las regiones del país. Y entre todos hemos encontrado los 3 o 4 problemas más comunes para las PYMEs, y para ello hemos planteado una ley que resuelva estos problemas, una ley que proteja a las PYMEs, que son a su vez los principales generadores de empleo y riqueza de la Argentina, el 65% del empleo y el 65% de la riqueza genuina del país a la entrega en el universo PYME. Y entonces, definidas los objetivos, la resolución de los problemas que queremos resolver, escribimos, redactamos, en forma de una ley, en la redacción parlamentaria, estos 4 vectores de solución, es una ley grande, 55 artículos, y estamos trabajando todos los empresarios que forman parte de Monapi, en todo el país, simultáneamente, hablando con todos los políticos de todos los partidos, y presentando la ley, y bueno, la intención es llevarla con muchas firmas, presentarla y lograr muchas firmas para que se abra la discusión en el Congreso. Y lo interesante, Joaquín, es que la reacción de la política, no hay objeciones para una ley que sea beneficiosa para las PYMEs, de ningún partido, de ningún partido, eso es muy interesante. Bien, bien. Sí, ahora, Alejandro, esta ley PYME que intentan impulsar a nivel nacional, ¿por dónde pasaría? ¿Cuáles serían los principales puntos que tratarían de que marque esta ley? Sí, sí, son básicamente los 3 o 4 grandes problemas, nos abocamos a los 3 o 4 grandes problemas que tienen todas las PYMEs de la Argentina, que son, uno, la falta total de financiamiento, el ahogo permanente, los 50.000 requisitos que nos piden los bancos para darnos un crédito de lo que sea, de un peso o lo que fuera, o sea, la imposibilidad del país no cuenta con recursos para financiar, no los destina, los retinas de recursos, no destina recursos para financiar el universo PYME. Hoy, el financiamiento total al universo PYME es equivalente al 2% del Producto Bruto. Cuando las PYMEs generan el 42%, imagínate que es absolutamente insuficiente. Eso significa que por cada peso que facturamos, las PYMEs tienen un financiamiento de 4 centavos. No es nada, no es nada. Por eso este es un universo que está permanentemente débil, frágil, y las PYMEs se viven cayendo. Primer punto, el financiamiento. Segundo punto, el tema impositivo. Tenemos la presión tributaria, una de las más grandes del mundo, en una situación de falta de financiamiento, y encima con un descalabro, una asimetría, una injusticia ante los entes de recaudación que tienen saldos a favor nuestro que no los podemos utilizar, no los podemos compensar. Tenemos miles de impuestos, no hay una sola ventanilla simple, que paguemos un solo impuesto y no perdamos tiempo, nos hacen perder semanas enteras del mes detrás de la contabilización de los impuestos. Y por último, pagando impuestos para márgenes que no existen en el universo PYME. Entonces, ahí también hay un planteo de una reducción de los impuestos para el universo PYME. Y tercero, que estamos presentando lo más novedoso, es una ley de fomento del empleo. Nosotros podemos generar, nosotros hemos hecho una investigación muy seria, muy rigurosa, que en la combinación de estos tres elementos, Argentina puede generar, para el universo PYME, puede generar dos millones de puestos de empleo, Joaquín, en un año. ¿Por qué? Porque el universo PYME es el gran generador de empleo de Argentina. Siete de cada diez personas que vos ves trabajando, trabajan para una empresa PYME. Y no generamos más, porque estamos bajo condiciones desastrosas, lamentables de presión. Si las mejoramos a esas condiciones, un poco como es lo que estamos proponiendo en nuestra ley, y que esto no tiene costo para el Estado, no tiene costo fiscal, entonces Argentina empieza a levantar, empieza a generar empleo, más nivel de actividad, más generación de PBI, más recaudación, y entra en un círculo virtuoso en el cual no estamos, Joaquín, hace cuatro décadas. Argentina hace cuatro o cinco décadas, que le ha dado a espalda a la economía real, la microeconomía, a las PYMES. Bien. Alejandro Vestani, presidente del Movimiento Nacional PYME, el MONAPI, conocido, vendrá a San Rafael. Bueno, a todo esto no hemos dicho bien a qué hora, dónde, cuándo es este encuentro. Bueno, pensé que lo tenías vos, pero es mañana a las siete, en la Cámara de Comercio, en San Rafael. Le estamos pidiendo a todos que lleguen un ratito antes. Y bueno, vamos a hacer ahí una exposición sucinta de lo que es el movimiento, lo que ha hecho la gran adhesión de empresarios en todo el país, y después plantear esta ley, y explicarnos, y explicarles, que Argentina tiene esa ley, pero inmediata. Argentina es un país riquísimo, y tiene un potencial enorme, tanto natural como humano. Solamente tenemos que corregirle a este universo, que son todas las PYMES, un par de condiciones que hacen que vamos a explotar todo el potencial que tenemos. Falta agregar, digamos, esta ley menciona una autoridad de aplicación, como una agencia nacional PYME, que cuide a las PYMES. Esto le va a gustar al empresario que esté escuchando, Joaquín. Una agencia federal PYME que nos cuide, que salga a buscar fondos para financiar a las PYMES, que le pare el carro a los entes de recaudación cuando abusan de las PYMES, como es permanentemente con embargos infundados, o el sistema financiero que no tiene ningún crédito, ningún saldo de crédito para nosotros, o incluso, también, ¿por qué no?, en los juzgados laborales, donde se abusa muchísimo en la industria del juicio. Entonces, nosotros tenemos que tener un campeón defensor, porque la devolvemos en empleo y riqueza al país, y eso es lo que estamos abogando. Ahora, hablaba de crear, si se logran estos lineamientos, de los cuales hablaba recién, dice que se pueden generar 2 millones de puestos de trabajo. Me quedé pensando en ese dato, porque, a ver, según el censo ahora se va a saber mejor cuando se haga, pero Argentina tiene alrededor de 45 millones de habitantes, de los cuales, claro, están, no todos están aptos para trabajar, porque en ese porcentaje de habitantes hay niños y demás gente que no trabaja, porque está en etapa, como le digo, escolar o algo por el estilo. Entonces, digo, porque el 2 millones de trabajos es casi el 4 o 5% de la población argentina, teniendo en cuenta esa salvedad que decía recién, que no es menor tampoco, ¿no? Es terrible, los números de Argentina, por eso estamos sumidos en esta pobreza tan inquietante, tan inaceptable desde lo humano. No te hablo como empresario, te hablo como persona, ¿no? Desde lo humano es inaceptable. Este es un país riquísimo. Fíjate, te voy a dar un dato más grave. Argentina tenía, en 1970, hace 50 años, Joaquín, 6 millones de empleos en el sector privado. Hoy, 50, y teníamos una población de 25 millones de habitantes. Hoy, 50 años después, tenemos 45 millones de habitantes y la cifra es la misma. Claro. El empleo privado está incluso en, no se sabe bien, 100.000 o 200.000 menos. Bien. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, sí. Entonces, sí, Argentina puede generar, Argentina puede generar 2 millones de puestos de empleo, pero solo el primer año estamos hablando. Esto después tiene que seguir caminando y generando un millón más por año. Por lo menos, Argentina tiene que volver a generar 5, 6 o 7 millones de puestos de trabajo inmediato, en breve, en 2 o 3 años, no en 10 años. En 10 años no llegamos. En 10 años perdemos lo que queda, lo poco que queda de la clase media argentina. Entonces, ahora, lo interesante, Joaquín, es en cómo. Vos decís, ¿cómo se generan 2 millones de puestos de empleo con un cambio de ley? Con una cosa que nosotros la hemos detectado y venimos analizando y relevando meticulosamente en todo el país. Lo que nosotros llamamos, y me gustaría que la noten, el SPR. Es una sigla que acabamos de patentar, que significa el stock de proyectos reprimidos que hay en Argentina. Vos te desafío hablar con 4 o 5 empresarios pymes que tengas que conozcas cerca, y vas a ver que todos tienen entre 3, 5, 7 o 10 proyectos para hacer que no se animan a hacerlo en las condiciones actuales de Argentina. Que si liberamos estas condiciones que nosotros queremos liberar, se tiran, se largan a hacerlo. Y ahí está. O sea, la ley se apalanca en el SPR, en el stock de proyectos reprimidos de 5 décadas del universo pymes, para generar 2 millones de puestos de empleo en un año. Lo tenemos medido rigurosamente a eso. Científicamente. Esto es, en realidad, es un mensaje. Muchachos, hay que jugarnos por este vector. Acá está la salida argentina. Porque todos los que estamos en el universo pymes sabemos que es así. Sabemos, conocemos el que tiene una fabriquita, en qué lugar va, qué máquina que la tiene ya comprada 100 veces en la cabeza. Pero no lo va a hacer hasta que no le bajen los impuestos, le den una moneda, un crédito más barato, o pueda resolver la industria del juicio. Si va a tomar una persona nueva, para que en un juicio, perder toda la fábrica, no hace nada. Entonces, sí podemos resolver eso, podemos resolver la angustia, no tenés que estar reventando chiques para pagar la quincena, o reventando chiques para pagar una posición para que el banco le dé un poco de plata más para poder pagar la quincena. Fíjate, así vivimos las pymes. Así vivimos, en una angustia permanente. Si nosotros pudimos ordenar un poco eso, y todo esto, hemos hecho los números, no tiene costo para el Estado, Argentina reacciona, y sobre todo este empresariado pyme, que es la más pura clase media, con aspiración de un futuro de grandeza, como siempre debió tener Argentina, la que genera los puestos de empleo. Es matemático, Joaquín. Y por otro lado, no podemos perder más tiempo, Argentina es riquísima, está toda en potencia. Sí. Alejandro, lo dijo recién, pero se lo pregunto a propósito de nuevo. Mencionó que en esos 2 millones de puestos de trabajo que se generarían, no le sería al Estado una carga, me refiero. No, claro, porque nosotros estamos hablando acá, nosotros estamos hablando de, bueno, estamos hablando de un cambio, de esa promoción del empleo, en donde el nuevo trabajador, el antiguo trabajador, se mantiene con todas las condiciones como son hasta ahora. Son intocables. Son intocables y se mantiene así. El nuevo trabajador entraría a trabajar con cargas sociales bastante más bajas. Las cargas sociales, el salario sin discutidos, el salario paritaria, nadie se mete con eso, pero sí con las cargas sociales. Las cargas sociales, para que se entienda de otra manera, es el impuesto que le pone el Estado a los trabajadores. Porque algo te habrá pasado, porque alguna vez, alguna vez estuviste pensando en comprar un auto, tenías la plata para llegar o te prestaba una moneda más, pero cuando te dicen que la patente es muy cara o el mantenimiento es muy caro, decís, este auto no me sirve, no lo compro. Sí. Bueno, el Estado, en la mirada del empresario, le carga una mochila al trabajador de impuestos que el empresario le dice, no lo puedo pagar y no lo toma. Entonces, nosotros estamos diciendo que el nuevo trabajador, solamente el nuevo trabajador, durante un periodo de tiempo, por ese trabajador, la empresa va a pagar cargas sociales más baratas. Entonces, la pregunta está en, ¿estamos desfinanciando al Estado si se pagan cargas sociales más baratas? Y la respuesta es simple, ese señor no trabajaba antes, entonces no aportaba ninguna caja, con lo cual, si ahora aporta algo menos que un trabajador normal, tampoco desfinancia ninguna caja, ¿se entiende? Porque no deja, no ha dejado de pagar nada, al revés, va a empezar a pagar algo que no pagaba. Bien. ¿Se entiende eso? Sí, 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 sí. Entonces, ninguna caja se desfinancia, es un mito eso, que todo el tiempo... Lo mismo pasa con los impuestos, si le bajamos a las pymes los impuestos. Otro mito, que muchos, que esos señores grandes de muchos años en los sillones, nos viven reflejando la cara, porque obviamente están en la zona de confort. Nos dicen, no, no se desfinancia el país. Escuchame, el 50% de la economía está en negro en Argentina, a ver si se entiende. El 50%, y vamos a ir al 70% si seguimos así. Entonces, si vos bajás los impuestos y haces una combinación de elementos como estamos hablando nosotros, simultáneo, es muy probable que empieces a recaudar un poco más. No desfinanciás a nadie, al revés, vas a tener más recaudación. Y hay una cosa más en todo esto, que es el gran temor y el gran drama de la Argentina. Y que eso también afecta positivamente, la inflación. Si vos desinflás los productos de impuestos y de cargas sociales temporariamente, baja los costos. Está bajando los costos de los petróleos. Y está bajando donde le duele al Estado, en el costo que genera el Estado, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, ojo, que tenés, que acá hay muchos aspectos positivos. Me faltó terminar que en lo del trabajador, lo que decimos nosotros es que en cinco años las dos masas salariales, el antiguo empleado y el nuevo empleado, pasan a tener la misma carga social que es el 50% de las cargas sociales actuales. Entonces vos aumentaste la base de recaudación de empleo y no desfinanciaste ninguna caja en el interin. Bien. Y son números que se hacen, son matemáticos y hay que hacerlos. Lo que pasa es que no nos dejan ir por los caminos que nos sacan a nosotros de los problemas. No nos dejan. Bien. Los señores que están en zona de confort, que no les conviene. Bien. Alejandro, la última y te liberamos. ¿Han hablado con alguna legislador, con el mismo gobierno nacional? Inclusive fuera, me refiero, ¿no? En una charla de café. No sé si han hablado, ¿qué les han dicho ante esta propuesta por parte de ustedes? No, esto, déjame explicártelo con poquito de tiempo. Esto es un compromiso que se han tomado los empresarios de Monapi desde hace un año y medio y estamos hablando con todos los políticos de todos los partidos, el año pasado con todos los candidatos en todas las provincias. Después de tocar el timbre y vamos a hablar con él, hemos hablado desde los movimientos sociales, pasando por la Casa Rosada, es decir, el oficialismo, la oposición y hasta la extrema oposición. Hemos hablado con todos, nos hemos juntado, ¿eh? Con todos. Bueno, todos, casi todos. Por lo menos con todos los partidos. Y lo interesante que te decía al principio, creo, es no hay objeciones contra las pymes. No hay objeciones. Esto es lo interesante. Entonces, acá falta, lo que falta que estamos dando cuenta es aunar las voluntades y largar. No hay objeciones, nadie tiene objeciones con las pymes. Y lo hemos hecho y el mismo representante en San Rafael, Nelson Membribe, se ha juntado con diputados radicales, senadores. Dice así, lo estamos haciendo eso y estamos llamando a todos los empresarios a subirse a esto y a empezar a trabajar con eso porque decís, vamos y tocamos la puerta de a cientos de miles. Vamos a ver si reacciona. Alejandro, muchas gracias. Mañana 7 de la tarde en la Cámara de Comercio están los socios invitados a participar, ¿no? Sí, ojalá, bienvenidos. Y la idea es solamente presentar esta ley que está en proceso de actualización y revisión y se escuchan sugerencias aun cuando ya está bastante conformada porque los objetivos son básicos y son cuatro objetivos básicos. Bien, perfecto. Un abrazo, gracias Alejandro, suerte. muchas gracias a vos por tu tiempo y saludos a toda la audiencia y la seguridad que Argentina tiene salida por este universo de las pymes. Eso es ya. Charlamos con Alejandro Bestani, el ex presidente del Movimiento Nacional Pymes, estuvo charlando e invitando precisamente en el aire de Díaz Radio TV y de Rivadavia San Rafael. ¡Gracias!